Mienteme al oído Y te digo una verdad Ya te miro en el olvido Y te acabas de marchar Mienteme al oído O te digo una verdad Una piedra en el camino Cien años de soledad No me creo mis palabras Tengo roto el corazón Y yo quisiera creer Que soy tu enemigo Todo me impide Estar contigo Me quedo solo buscando mi parte Y yo quisiera creer Que soy tu enemigo Todo me impide Estar contigo Me quedo solo Intentando encontrarte Mienteme al oído Y me dices la verdad Porque si aún no te has ido Yo me acabo de largar Mienteme al oído O me dices la verdad Una mueca del destino Te quiero y que más da No confío en mis palabras Tengo roto el corazón Y yo quisiera creer Que soy tu enemigo Todo me impide Estar contigo Me quedo solo Buscando mi parte Y yo quisiera creer Que soy tu enemigo Todo me impide Estar contigo Me quedo solo Intentando buscarte Y yo quisiera creer Que soy tu enemigo Todo me impide Estar contigo Me quedo solo Buscando mi parte Y yo quisiera Quedarme contigo Buscarte un sentido Volver a encontrarte Y yo quisiera Quedarme contigo Buscarte un sentido Volver a encontrarte Y yo quisiera Creer que soy tu enemigo Todo me impide Estar contigo Me quedo solo Buscando mi parte Y yo quisiera Creer que soy tu enemigo Todo me impide Estar contigo Me quedo solo Intentando encontrarte Lo sellie No se buscarte un sentido No se buscarte un sentido Me quedo solo Lo sellé Folgers